ok 2008 Infinity G35, vamos a comerle las bujías y para eso hay que cambiar primero la tapa de encima, es un 26, 3.5 litros, hay motor, hay que quitar, son 10 milímetros los tornillos de arriba de la tapa, 10 milímetros, recuerden lo que dije ya, se van a caer los tornillos porque, entonces sí, mejor que se los quito recuerden si es la primera vez que lo hacen, saquen fotos para que no se les vaya a perder nada, puertas, y se para ahí, vamos a desconectar las conexiones eléctricas que van a la manguera del cuerpo de aceleración, nada más que se pueda para que machurar, aunque a veces estén apretadas y salen para arriba, con unas pinzas de punta como ven, es para quitar el clamp de esta manguera, lo único que vamos a hacer es quitar la manguera que va al cuerpo de aceleración, vamos a quitar el bracket que va al cuerpo de aceleración y una que otra está por aquí para poder llegar a las bujías escasas, no está tan mal comparando con el trabajo del ICE al Chrysler 300 que tenemos que quitar toda la parte del INTE, en este caso no, las bujías las tiene a un lado, pero hay que quitar lo que es el cuerpo de aceleración y el tubo del aire, que va hacia el filtro del aire, pero es muy fácil, solamente tengan paciencia, miren ahí está, ahí sale el primer pedacito, hasta ahí les quitamos, estápenle con una toallita para que no les vaya a entrar suciedad ahí donde va la mass air flow sensor, que se llama el sensor de la mass, que corre por ahí, después de aquí hay que quitar otro conector eléctrico que va acá abajo, es un 5 milímetros Allen key, 5 milímetros Allen key, miren, es un dado de Allen, entonces vamos a usar este, pueden usar la llave o pueden usar el dado, a mí me gusta más este más, 5 milímetros, ok, solamente usamos una pequeña extensión y los quitamos, recuerden, pueden quitar, van a quitar este y a veces es bueno reemplazar el empaque, pero en este caso como no compramos el empaque ni nada de eso, vamos a hacer el mismo, pongámosle que está bien, mientras no tengan ningún problema con eso, ok, ahora voy a hacer el rachet eléctrico, pues para no estar dándole tanta vuelta con la matraca, pues ya ven que estamos en el United States, acá es más fácil agarrar todo esto, bueno, también hay en algunos países, ahí disculpen, yo digo que es la primera vez que tengo esta cosita aquí, y es muy buena para evitar andar aflojándolo de vuelta y vuelta con el rachet. Lo quitamos y este ya nada más lo hacemos así a un lado, ok, no hay necesidad que quiten las demás líneas que están pegadas a él, pues aquí para que no se les ensucie, ahí le ponen también una servilleta, 10 milímetros son, aquí están las bocas, 10 milímetros es el tornillo de la bobina, recuerden de quitar el conector también, en este caso la primera sale con todo el conector, la ponemos nada más a un lado, chequen la bobina que no esté quebrada, dañada o que se vea dañada, nada más por mirándola, chequen adentro que no tenga aceite, que esté limpio, en este caso todo está limpio, déjenles enseño, si ven que ya está sucia la bobina por dentro, digo, monta la bujía, en este caso está perfecto, miren, está limpio, contienen aceite, es que hay que cambiar los empaques de las tápulas de las válvulas, pero en este caso está limpio, miren, ok, la otra cosa es que pueden limpiar el troll body por aquí, y si no mejor ni le muevan a la mariposa ni nada, no toquen nada ahí, si no se desprograma y hay que programar otra vez con un escáner. Vamos a usar un dado regular, que las bujías quedaron muy grandes, de las que tengo, es un 916 el que vamos a usar, ok, porque está bien delgadito, sacarle este de la bujía hecha muy chiquita. Tentamos de usar el especial que es para la bujía, pero no quedó, tuvimos que hacer un dado que es un 916, una extensión larga, para poder quitarlos, ok, de 3 octavos la entrada del bache, porque no nos quedó otro, nomás para sacarla podemos sacarla con un magnético, un magnet, o pueden sacarla ya cuando esté floja con una manguera, ahora te les voy a enseñar como, ok, pues recuerden, 916 es el, el dado de la bujía, podemos sacar cualquier dado, dado 916, siempre y cuando esté, sea de los largos, ya cuando se haya salido, usen un magnet, o una manguera y sáquenla, nada más vamos a poner el magnet aquí, esta es la bujía, miren, no estaban tan malas las bujías, recuerden, mientras no te llenas de aceite, aquí en la rosca, todo está bien, pero es que Madonas ya, como quiera ya estuvo, estaba bien, así en GK, recuerden, si está llena de aceite, hay que cambiar los empaques, de las tapas de las válvulas, junto con el de las bujías, ok, ya vienen calibradas, ok, estas bujías son en GK, ya vienen calibradas, con una manguerita, y el hechito, siempre metelo a mano, primero, porque si no, se lo meten con el dado, luego luego, la pueden, la pueden dañar, la rosca, que es el último, el de la, de la Sara, el del gas, es el último, disculpe, estoy hablando aquí, con la mujer, que me está chismeando, ya que, ya ven como somos, ok, entonces, si las apretamos, ya que la hayan apretado, con la mano, sigue con el dado, para que entre bien la bujía, y pues nada más, le dan su apretón, hasta que esté duro, ahí está, ahí está, ahí está, no notan, el torque, las libras que debe de llevar, chequen su manual, para que sepan, las especificaciones del torque, a cuánto van, a metidas de libras, el apretado de libras, ya ponemos nuestro, nuestra bobina, el coño, tornillo de 10 milímetros, este tornillito, no lo aprieten mucho, porque, hazte cuenta que este tornillito, si lo aprieten mucho, se va a quebrar con el, con el coño, ahí suavecito nomás, ahí está, no hay necesidad de hacer, tanto portante, ok, ahora nos vamos con la segunda bujía, con la segunda bujía, también es 10 milímetros, en este caso, de la segunda bujía, ahí sí vamos a tener que quitarle, el conector eléctrico, porque aún nos va a dejar, luego sacarlas, completamente nada más, como el que hicimos en el primero, vamos a, este vamos a tener que quitarle el cable, ahí está el conector, no más puche, la cabeza puntita que tiene, y ya sale, en la bobina, lo que pueden checar, que se vea mal, es, que esté roto el hule, o que adentro, el resorte se vea, que ya está, no está hasta abajo, ok, chequen nada más eso, o con corrección, no, que esté corroída, niña, no sé ni cómo se dice, bueno, el chiste es que ahí está, a la quitamos, y metemos el magnet, o la manguera, a la manguera, ahí está, mire, ahí está, y como lo ven, si ya les hacía, están quemadísimas, están allá, de la luz, nada más, ahí viene el número de parte, ok, está aquí, metemos la otra, no más, la cambia, le ponen la otra, ya está calibrada, ok, siempre que van a pedir, las luquías, pidan las en GK, que ya vengan calibradas, porque hay algunas, que no vienen calibradas, si no vienen calibradas, tienes que calibrarlas, y debes de pedir, la medida, cuánto deben de ir calibradas, yo les pongo a veces, este poquito, nada más, casi nada, este se llama, el antisys, que es para que, no se queden apretadas, las luquías, con el, con el, con lo caliente del motor, y cuando lo vuelvan a cambiar, no batallen, para que salgan, pues, suavecitas, o tan duras, porque hay de cuenta, que cuando se calienta el motor, las hace que se aprieten, así mucho, y se quedan bien ajustadas, y con este, les da chance, de que no se, se quedan tan apretadas, pero eso ya está de aquí, en verdad, si le quieren poner, bueno, si no, pues no, y siempre refiéranse al manual, si en manual, en este caso, yo no cheque manual, ya no me la estoy aventando, así la brava, ahí está, eso sí, me quedó bien, hasta ahorita, el carro anda, anda, así en este trabajo, lo hice hace, en el verano, como en mayo, fue cuando lo hice, este es carro de mi camarada, recuerden que yo no me dedico a esto, yo solamente lo hago por hobby, por entretenimiento, no hagan caso de todo lo que digo, ni nada, no soy responsable, si se les daña algo, ustedes, a causa de este video, ok, recuerden que nada más, comparto lo que hago yo, bueno, entonces, sigamos con la tercera ahora, y la tercera, es la más, un poquito más, trabajosa, no tanto, pero, ahí se va, ahí se va, ahí se va, está más a la esquina, ya pusimos el tornillo a un lado, quitamos el conector, también hay que quitarle la conexión, y ya, es tocho morocho, ok, chequenla de esos, los puts, que todo esté bien, ahí está bien, vamos a quitar la buque ahora, ok, esta es una extensión, una extensión, es una extensión larga, de tres octavos, el chiste que es larga, ya, no sé, recuerdo que, que, que tan larga es, que hace como unos, 12 inches, por ahí, más, ahora la verdad no me acuerdo, bueno, usen el magnético, sacan la bujía, bien fácil, la bujía que van sacando de caja, de la caja nueva, van sacando la nueva, y meten la vejita ahí, para que, no haya pierde, y ese pedazo de cartón, que les ponen, para que ya vienen calibradas, y no, en un golpe, no se vayan a descalibrar, este que les pongo, es bien poquito, ahí no usen nada, porque también, si lo ponen mucho de este, se ha de cuenta, que con el calor y todo, se va a derretir, se va a meter adentro, en la bujía, en el cilindro, y no quieren eso, ok, les va a hacer mal, bueno, ustedes no, al carro, ahí está, ok, apínele derechito, ahí está, ya, con esto terminamos, el primer lado, más recuerden, de poner todas sus partes, las partes del carro, más bien, no a las suyas, y vamos a apretarlo, todo en su lugar, recuerden, siempre chequeen doble vez, que no se les vaya a quedar, un conector, desconectado, porque cuando prendan el carro, les va a empezar, a cascabelear, o a temblar, eso pasa igual, pero es igual, háganlo bien, ahí está, ya como le aprieto, no exageradamente, pero tampoco, muy blandito, ahí, también, recuerden, que estos trabajos, no son para cualquier persona, si la vez, la primera vez, que lo vas a hacer, o que nunca has agarrado, herramienta, no, no vas a poder hacerlo, porque, algo te va a salir mal, porque, no tienes el conocimiento, o cuando, o la experiencia, para apretar tornillos, al menos, que tengas un torquímetro, ok, ya dicho, hecho lo dicho, seguimos con el demás, ponemos el, el conector, y ahora está poniendo el tornillo, de 10 milímetros, ahí está, ya hizo un clic, 10 milímetros, tornillo, una extensión, un leve, estos torques, eléctricos, eléctricos, tienen como, de torque, 90 a 110 libras, algo así, no se los olvide, que se les va a quedar, quitar las toallas, porque, si les queda una ahí, también les va a afectar, ahí en el motor, siempre, empiecenlo con la mano, primero, empiecenlo con la mano, ya que, no pueden ya, con la mano, ya, le dan con la matraca, pero bueno, son, cosas del oficio, bien, así con la mano, hasta que llegue al top, ok, pues ahí nos seguimos, con los demás, y luego ahora, seguimos con el otro lado, ok, pongan todo lo de este lado, y pues ya, esto es un prima, esto, no se les voy a ocurrir, tocar la mariposa, de este cuerpo de aceleración, ok, no se si grabó los demás, ya no se grabó todo lo, como le puse el resto, por alguna razón, se me acabó la batería, y ya no puedo ir a poner, y ahora voy a empezar de este lado, ok, ya saben, es el mismo procedimiento, quitan la, el tubo de las bujillas, quitan el, el, del que va entre el filtro del aire, y el cuerpo de aceleración, y después quitan el cuerpo de aceleración, casi es lo mismo de este lado, la única diferencia, que de este lado, vamos a, vamos a tener que quitar, el regulador de gasolina, porque está, a, primero arriba, arriba de una de las bobinas, de la primera bujía, y pues para poder quitar, la primera bujía, hay que quitar, ese regulador de gasolina, ahora les muestro, cuál les digo, ahorita aquí otra vez, nomás quiten el mismo, ese mismo, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, el tipo de aceleración, ahí está, lo que más lo hacen a un ladito, lo tapan, para que no se ensucie más, después ya también sucio, así luego, los dejas, y más se está haciendo ahí, de este lado está la, 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 la bábula pvc, ok, no reemplazcan las de una vez, ok, aquí nosotros, lo que vamos a hacer es quitar, la pvc, aquí en este lado va la pvc, aquí en esa onda, esa mera, ahí va la, la bábula pvc, si la quieren reemplazar, y aquí, si, este tubo, vamos a quitarle la, creo que el dado, para esta bbc, es de, pero vamos a hacer unas pinzas, también para tocarla, este es el regularo de gasolina, que les digo, miren, hay que quitarlo, son 10 milímetros, también, o, 8 o 10, no me acuerdo, algo así, ahí le van a tantear, ustedes, voy a quitar el, la, la abrazadera de la válvula del pvc, hay que quitarla, ahí está, por un lado, hay que quitar el regularo de gasolina, porque ya ven que no se puede mover la otra, si no se quita de ahí, a ver si no más puedo quitar este, le quise quitar desde acá, pero, no, es mejor quitar el regular de gasolina, son dos tornillos, bien pequeños de regulador, regulador de gasolina, no más lo sacan hacia arriba, y sale, está un poco prendadito, pero ahí sale, ahí está, la gasolina, pónganle algo ahí, que no se les entre, nada de impurezas, de suciedad, recuerden que es el que va para reír de gasolina, con los inyectores, con los inyectores, hay que tener mucho cuidado, que va a tener nada de, de desensucinada ahí, esta manguera, nomás la voy a hacer para un lado, y cuando no estorbe, para sacar la primera, la primera bobina, con la bujía, ya quitamos el tornillo, ya quitamos el tornillo, ya quitamos el tornillo, ya quitamos el tornillo, y pues ya, lo demás ya saben, los mismos procedimientos, el dado 9 y 16, aquí le voy a poner, una extensión más, para que esté más fácil de quitar, ok, ahí está, ya que esté bien flojo, lo quitan con la mano, la floja, con la mano, vamos a usar el manguera ahora, para sacar la boquilla, yeeey, creo que de las tres, si queramos del otro lado, más una salió bien cochinota, y de este lado, ahí salió un soso, más o menos, vamos a, poner la otra, poner la otra viejita aquí, y vamos a, platicar, ahí está, ya le empezamos rápido, a hacer lo demás, y vamos a, apretar lo demás, voy a ponerle en rápido, para que, sea más rápido, y, no estén viendo tanto, en lo que tarda, si no se va a tardar mucho tiempo, ok, ahora, nada más, como les dije, nada más de mañana, ok, está bien, disculpen, aquí vino mi chiquitina, avisarme, que ya es la hora del, del baño, ok, entonces, ahora, proseguimos con la otra bujía, lo ponen, en, en, emoción rápida, porque si no, se nos van a, se nos van a aburrir aquí, y van a quedar ahí, medio dormidos, igual, mismo procedimientos, quitamos, ponemos la otra, y es bien fácil, recuerden, que es un 2008, ah, como se llama, un Infinity, G35, ok, G35, el G35, este viene siendo, el Nissan, de la última, de lujo, se supone, recuerden que, asegúrense, de que esté limpio, este tenía un poquito, de aceite, creo, yo creo, para el próximo, próximo año, hay que cambiar, de a los empaques, de, las tapas de válvulas, con el de las bujías, también, para que, porque va a empezar, líquido, cuando tienen indicios, en este caso, nomás fue la válvula, del medio, ahí como vieron, no era mucho, pero, igual, ahí está, ahí está, quitamos ese otro, nos vamos a, esa es la segunda, ahora vamos a la tercera, ok, que es la última, no está tan difícil, les digo que, a veces, porque dicen, ay son infinity, ay, como se va a hacer, hay mucho, no, dijo mi abuela, es lo mismo, es lo mismo, mijo, nada más que, no les ponen más, más cosas, para quitar, y poner nada más, pero, es lo mismo, todos, ok, entonces, ahora, apretamos, la última bujía, ponemos todas las partes, de regreso, ahorita, acuerden de conectar, todo, saquen videos, que no se los olvide, saquen fotos, este es un 3.6, 3.5 motor, perdón, 3.5 es, V6, eso es lo que, lo que quise dar a entender, ok, que más, pues nada más, eso es todo, gracias, por, watchar mis videos, denle like, si quieren, si no quieren, denle, que no les gustó, como quiera, se les agradece de todo, como quiera, pero siempre agradecidos, con, con Dios, que es el number one, nada más, y ya, nosotros, si ustedes salen, salimos saliendo, sobrando, ok, échenle ganas, cuídense, edúquense lo más que se pueda, respeten, para que lo respeten, digan no a las drogas, siempre estén, fuera de los, de los malas compañías, siempre agradezcan a Dios, nada más, y en la vida, les va a ir, requete bien, y si les va mal, igual, siganle agradeciendo a Dios, como quiera, que él provee, y quita, y entonces, no hay problema, él sabe recompensar, así es que, no se me agüiten, y ahí estamos, muchos abrazos, saludos para todos los que me siguen, muchas gracias, se les agradece, a todos los, de todos los países que me miran, ok, desde México, Venezuela, El Salvador, Honduras, hasta Brasil, España, a, Puerto Rico, a, cuáles son, te me han mandado saludos, de allá de, Panamá, de, de donde más, de todos, de todos, de todos los países, muchas gracias, a todos se les agradeces, a todos, todos somos brothers, todos somos hermanos, y hermanas, así es que, así, ahí estamos, ahora sí, además aquí, nada más, no se les olvide poner, el regulador de gasolina, vamos a, a poner los, los tornillos, los del cuerpo de aceleración, no van a estar muy apretados, lleguen en, tantienle ahí, el apretado, nada más, o déjenles enseño, de la válvula PVC, que es la que quise ahí, quitar, para que la miraran, esa la pueden reemplazar, esa se supone, que deben de reemplazar, la cada, pues, según cada, cambio de aceite, mientras, mientras no esté tapada, la válvula, está todo bien, porque ya cuando se tapa, se cuenta que les empieza, a tirar aceite, por ahí, que, porque se tapa, es la respiración, del, del motor, la PVC significa, déjenme ver, PC, válvula, del, sabe que, se dice que ahí está, así sí, ahí está, pero ese es, le digo, cuídenla, el regulador, pongan sus dos tornillos, nada más, ajustenlo como estaba, hasta adentro, no le aprieten tanto, ahí el tanteo, nada más, y es todo, recuerden, checar, si ven alguna manguera, rota, craqueada, o algo, miren, ahí nomás le doy su, y le voy apretando, para que entre, para que vayan, apretando juntos, y vaya, bajando junto, el regulador de gasolina, ahí está, miren, hay un leve, vieron que no sufre tanto, pone sus líneas, de aquí, del otro lado, no les enseñé, porque se, yo pensé que estaba grabando, y no estaba grabando la cámara, ahí disculpen, que es el otro lado, no lo tengo, pero igual, es lo mismo, metan sus, sus líneas, sus conectores, y pues eso, eso es todo, 2008, Infinity, G35, G de gato, G35, G, acá le hicimos el G35, hasta se escucha más perrón, creo, bueno, 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 pues ahí está, ya la mala tapa, es lo que les digo, que con esta tapa, las hacen ver, como si fuera, ay, que tanto tendrá ahí abajo, que van a tener, lo mismo que todos, bujías, caja, bobinas, y mangueras, y cables eléctricos, con unos inyectores, y todo, bueno, vamos para la próxima, saludos para todos, manden saludos, de donde, de que país, y todos son, síganme en el whatsapp, en whatsapp tengo, es el 214-557-9079, nos vemos por la próxima, más.